Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque hoy vamos a analizar a Sia. Después de las votaciones que puse a vuestra disposición, la elegida ha sido, con bastante diferencia, Sia. Así que vamos al lío. Sia Kate Isabel Farler. Ese es su nombre. ¿Sí, no? Es cantante, empresaria, productora, compositora, actriz... Es de todo. Pero lo que más me sorprendió es que ha compuesto canciones para un montón de artistas como, por ejemplo, Cristina Aguilera, David Guetta, Pink, Britney Spears, Jennifer López, Jessie J, Katy Perry, Rihanna, Nicky Jam, Shakira, Eminem. Nació el 18 de diciembre de 1975 en Australia. Vamos a ver las características que tiene su voz. Lo primero a tener en cuenta es que usa muchísimo twang. Y no es que lo use solamente cuando canta, sino cuando habla, ya tiene twang. También tenemos que sacar a relucir sus agudos tan grandes, tan proyectados, tan potentes, que hacen de canciones como Elastic Heart o Chandelier, canciones tan épicas. Otra característica de su voz es que tiene a veces una especie de gallitos que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo podéis conseguir eso. Pues bien, hoy os vamos a explicar por qué suena así su voz, por qué le salen esa especie de gallitos. Tiene una agilidad bastante notoria y no duda en utilizarla en sus canciones. Si bien no es una cosa sobrehumana como Kim Burrell, por ejemplo. Pero sí que tiene buena agilidad. No es una voz pesada que le cuesta moverse. Y sobre todas las cosas podemos ver su perfecta afinación. Y cuando digo perfecta no digo infalible. Todos somos humanos y podemos fallar. Pero es que es una afinación muy buena a pesar de muchas cosas que tiene. El twang es esa especie de sonido de... Sí, como si estuviese borracho, como si tuviese muchísimo sueño. Como que pasó del todo. Y parece que canta así. Y eso es porque de esa forma se consigue relajar la lengua, la mandíbula y cerrar las cuerdas vocales. Hay muchísimas personas que hemos huido de este sonido por parecernos feo. Y al final eso nos lleva a que no sabemos cerrar nuestras cuerdas vocales. Así que no tengas miedo de usar ese sonido así, ¿vale? De hecho ese sonido lo usan muchísimas y muchísimos cantantes. Todos, en mayor o menor medida, usan este sonido. Vamos a hablar un poquito de sus agudos, de esa proyección tan enorme. Tipo esto. ¿Cómo consigue que esa voz sea tan sumamente enorme? Hay una cosa que se llama Itzmo de las fauces. Y no es otra cosa que la distancia que hay entre el paladar blando y la parte de atrás de la lengua. A mayor espacio, más proyección tendrá la voz. Esto también tiene mucho que ver con la altura de la laringe, puesto que la lengua está unida a la laringe. Y la laringe a la lengua. Por eso si tú bajas la lengua para separarla del paladar y tener una gran proyección, es como crear una especie de megáfono enorme, la laringe también desciende aumentando la distancia entre esta y el paladar. Creando una cavidad súper grande, lista para proyectar tu voz hasta el infinito. Y esto lo hace muy bien Sia. Es un recurso que usa muchísimo para darle epicidad a sus canciones. Por eso molan sus canciones, por eso gustan. Ahora vamos a ver qué es lo que no hace bien técnicamente Sia. He estado viendo un concierto del año 2009, creo que es. Y si no es de esa fecha, porque está mal fechado, seguro que es de sus inicios. De lo que estoy seguro es de que en este concierto empieza así de fresca, con su voz totalmente colocada en su sitio. Y termina con su voz totalmente colocada en su sitio. Y termina con su voz totalmente colocada en su sitio. Puedes escuchar la primera canción de un concierto y después escuchar la última. Si se siente más cansado, más desgastado, su voz más aireada, seguro que tiene mala técnica. Pero no es el caso. Sia consigue en este concierto empezar fresca. La voz está muy brillante, sin esfuerzo, sin soplar, sin empujar el aire. Y termina bastante bien. Pero conforme ha ido avanzando su carrera, ha ido desarrollando una tendencia a empujar el aire con fuerza. Un cantante no puede nunca empujar el aire o soplar el aire. Es peligroso. Pero ¿esto lo hacen los cantantes porque les da la gana? Llegan un día al escenario y dicen, venga, hoy voy a empujar. Que le den al mundo. No, empujan por una razón. Quiero que veas este dibujo. Esto es el ismo de las fauces y la altura de la laringe. Con esto somos capaces de proyectar el sonido. Ahora bien, vamos al interior de la laringe. Dentro de este maravilloso órgano, instrumento, llámalo como quieras, convergen un montón de músculos, de ligamentos, de nervios que crean magia. Hay unos músculos que se llaman tiroaritenoideos, tanto los inferiores como los superiores, que son capaces de estrechar la laringe, tanto arriba como abajo. Cuando se estrechan los tiroaritenoideos superiores, normalmente son para hacer voces rasgadas. Pero lo más común es que una persona que tenga poca experiencia a la hora de cantar, lo que haga es estrechar su laringe. La laringe es súper plástica y es capaz de cambiar de tamaño. Estos músculos tenemos que tenerlos totalmente erradicados, apartados de lo que es la afonación. En la afonación interciben otros músculos, como el cricoaritenoideo lateral, el interaritenoideo transverso, los oblicuos y el esfínter ariepiglótico. Estos tres grupos musculares son capaces de cerrar muchísimo, de juntar las cuerdas vocales, que son como dos pliegues que llegan a tener una consistencia como de gelatina. Capaces de vibrar a unas velocidades increíbles. Pero todos estos músculos que te he nombrado para que esas gelatinas se junten perfectamente y llegan un sello total para que se puedan oponer a la salida del aire y crear así el sonido, no pueden funcionar bien en una laringe que esté estrechada por los tiroritenoideos. En el momento en el que tu laringe se hace más estrecha, te va a costar que el aire fluya. Y por eso vas a empujar el aire con fuerza. Y cuando empujas el aire con fuerza, estos grupos musculares que se ocupan de mantener las cuerdas juntas, van a tener muchísimo más trabajo y muchos más problemas para mantener esas cuerdas juntas, puesto que esto estás empujando muchísimo más aire a una velocidad demasiado alta. En este contexto, mantener tus cuerdas juntas, es decir, producir el sonido, cada vez se hace más pesado, cada vez te cuesta más. Y eso es lo que le pasa a Sia. Pero ¿cuándo decidió cambiar esto, de estrechar su laringe? Verás, yo tengo una teoría. Cuando una cantante o un cantante está delante de su público, se quiere dar, se quiere entregar, quiere sacar lo que lleva dentro. Y eso se puede hacer perfectamente con una laringe relajada y abierta, sin estrechar. En esa laringe las cuerdas se cierran con firmeza y puedes intentar proyectar todo lo que tú quieras y las vocales van a su sitio y no hay problema. Y puedes dar todo lo que tú tienes dentro de tu alma y de tu corazón y dárselo a la gente. Pero normalmente no pasa eso. Verás, estos músculos que constriñen la laringe, que la hacen más estrecha, que la aprietan, son músculos muy emocionales. Y cuando tú quieres darte a tu público, echas mano de ellos. Esto le pasa a todo el mundo. Estos músculos son los que ejercen una presión en la laringe cuando tú tienes, por ejemplo, muchas ganas de llorar. Que dices, tengo una rana en la garganta. O cuando tienes muchos nervios o estás pasando por una situación de mucho estrés. La otra razón que puede haberle llevado a este problema a SIA es que la voz tiene varios modos vocales. En el canal hay un vídeo que se llama Los modos vocales, que te invito a que veas. Pero en resumidas cuentas, quiero que entiendas que hay un modo suave, otro medio y otro muy fuerte. Estos modos, cada profesor los llama de alguna forma y cada corriente del canto lo llama de alguna forma. Unos lo llaman falsete, voz mixta y voz de pecho. Yo lo llamo redondo, central y potente. Otros lo llaman belting, mix y vete tú a saber. Porque por poner nombres, tú mismo o tú misma le puedes poner nombres. Pero lo importante es que entiendas que son distintas intensidades. Esto es gracias a que esos músculos que son capaces de cerrar las cuerdas vocales están involucrados en mayor o menor medida. Mantenido un cierre mucho más potente o un cierre más suave. Siendo siempre cierre. Es decir, que las cuerdas están juntas. Estamos hablando de que Sia tiene una capacidad de proyección vocal, es decir, de esta parte alta de la laringe, me refiero al ismo de las fauces, que es bastante notoria. Es capaz de proyectar el sonido muy bien y de colocar las vocales en su sitio bastante bien. Pero en este modo vocal, si tú la llevas a un concierto donde hay más gente y más cuando ella tuvo el boom, que todos estábamos escuchando sus canciones y todos queríamos ir a ver sus conciertos, eso psicológicamente también te afecta. Esto unido a que en directo siempre queremos más proyección, más volumen, más fuerza. El problema es que cuando una persona se va a ese modo más potente, empieza a tener problemas. Y esos músculos estrechan su laringe. Y ahora entenderás por qué le salen esos gallitos a Sia. Esos gallitos no son más que intentos fallidos de sus cuerdas por mantenerse juntas dentro de una laringe estrecha ante un flujo de aire súper fuerte y súper empujado. Y este es un detalle que a mucha gente le gusta. Dicen, quiero hacer esto. A pesar de estas dificultades que ha ido desarrollando con los años, me quedo perplejo, boquiabierto con la capacidad de afinación que tiene. Luchar contra una laringe estrecha, contra un flujo de aire bastante empujado y con esa pelea para que tus cuerdas se mantengan juntas. Afinar así es una proeza. Y aquí tenemos a Sia que consigue afinar a la perfección. Imagino que en algún concierto, si buscamos detenidamente, tendrá problemas y desafinará. Seguro. Porque de esta forma yo creo que es cuestión de buscar con paciencia algún ejemplo. Pero por norma general es impresionante la agilidad y la buena afinación que tiene. Porque no podemos olvidar que es músico. Es impresionante. Todos estos defectos técnicos, entre comillas, no significan que suene mal ni que sea una mal cantante. Al contrario, hay muchos cantantes que usan esta forma de emitir el sonido. Es muy cansada y puede traer problemas. Porque en el momento en el que las cuerdas se abren y ese aire pase entre medio, va a quemar las cuerdas. Es como fuego. Imagínate, cuando pasa algo muy fuerte entre las cuerdas, muy rápido, crea como una especie de fricción. Y aunque las cuerdas en sí mismas no estén rozando, el propio aire las quema. El aire es fuego. Dentro de una laringe estrecha, con una laringe abierta, no hay ningún tipo de problema. Normalmente esto pasa cuando queremos hacer un modo potente muy abierto, muy proyectado. Pero si ponemos a Jennifer Hudson como ejemplo, podemos ser testigos de una buena configuración vocal. Sin una laringe estrecha. Fíjate qué potencia de sonido. Con un tuang super marcado, con una laringe totalmente abierta. Y no me digáis que Jennifer Hudson no pone el alma cuando canta. Pero su laringe está totalmente abierta. Esto que dice mucha gente es que canta muy correcto, demasiado pulcro, no tiene alma. Eso no es propio de tener una laringe abierta y una buena técnica. A veces relacionamos una buena técnica con una forma de cantar súper ortodoxa, súper cuadriculada, para nada. Una buena técnica te da libertad interpretativa hasta el infinito. Después que la uses tú o no, es tu problema. No se puede culpar a la técnica, debes culpar al cantante. Y ahora hablemos un poquito de Cheryl Porter y del aire. Después de haber escuchado todo lo que hemos comentado sobre SIA, te puedes dar cuenta que empujar el aire está mal. Entonces con esto llegamos a una conclusión. Siempre y cuando la voz tenga el combustible necesario, tu voz va a funcionar. Ahora bien, si tú lo haces con una laringe abierta, no va a haber ningún tipo de problema. Puedes darle el aire que necesite y vas a poder disfrutar de lo que haces. Pero si tú le das la cantidad de aire necesario a la voz a través de una laringe estrecha, ahí es cuando vas a tener problemas. Si tú has visto vídeos de Cheryl Porter, verás cómo ella hace tipo esto. Si lo vemos en un vídeo, a lo mejor no lo entendemos. Estoy segurísimo de que ella en sus clases y a sus alumnos les explica cómo debe sacar ese flujo de aire para que no le afecte a la garganta. Porque de lo contrario, la laringe se cierra. Verás, hay un problema que es muy extendido y es que normalmente las personas que cantan no usan la cantidad de aire necesario que se necesita para cantar. Cuando hablamos, tenemos un flujo de aire bastante neutral. Pero para cantar, sobre todo para mantener notas más largas en el tiempo y sobre todo más altas en tesitura, necesitamos un flujo de aire más, digamos, abundante. Esto no es empujar el aire. Esto lo sabe muy bien Cheryl Porter. Entonces les enseña a que saquen la cantidad de aire necesario. Y estoy completamente seguro de que a muchas personas les puede ayudar. Pero yo me he encontrado con mucha gente que sufrían de tener una laringe súper estrecha. Y si yo me lío a sacar aire, lo único que voy a hacer es perjudicar su garganta. Primero porque no tienen la fuerza necesaria para mantener sus cuerdas juntas dentro de una laringe estrecha con un aire tan empujado. Es súper cansado. Todo depende de la persona que tengas delante. La meta principal es que tu laringe esté abierta. Y estoy segurísimo de que Cheryl Porter tiene sus métodos para que esto se dé. En este canal hice el zodiaco de los cantantes para que sepas qué tipo de cantante eres. Si tú eres un conejito o una cabra que no tiene soporte, que le falta cierre, que está... Pues según qué tipo de cantante seas, se te deben aplicar unos métodos adaptados a tus necesidades. A lo mejor tú no sabes sacar el aire. Y si te enseño a sacar el aire, no hay problema. No cierras tu laringe y vas genial. A lo mejor tú tienes una laringe muy estrecha y no haces más que empujar aire sin ningún tipo de avance. Entonces lo que tengo que hacer es enseñarte a abrir tu laringe y a la vez cerrar tus cuerdas vocales. Porque el problema es que muchas personas cuando están aprendiendo es que cierran su laringe y no. Tienes que aprender a dejar tu laringe abierta mientras cierras con firmeza tus cuerdas vocales. En definitiva, a mí Sia me encanta. Yo no sé qué tiene este mecanismo de cantar con la laringe más estrecha, es decir, con constricción. No una constricción ahí desatada que te ahogues. Estamos hablando de unos niveles medios. Porque estás dejándote el alma y la garganta en el escenario. Y eso a la gente le llega. Podemos escuchar, por ejemplo, a este chico, que seguro que lo conoces, cantando la canción de Sia. Tendiendo también una laringe estrechita. Pero que lo compensa a fuerza de empujar aire. Si sigue así, podría perder la voz. Porque en el momento que sus cuerdas fallen y se abran y el aire pase, ese aire será como fuego. Quema las cuerdas vocales. Y ahora hablemos un poquito del soporte. Cuando la laringe está estrecha, sencillamente, no hay soporte. Porque todo es empujar el aire. El soporte es lo contrario. Sujetarlo para que no salga en exceso. ¿Y esto por qué pasa? Cuando está la laringe abierta y las cuerdas bien cerradas, pasa algo que es muy curioso. Y es que las cuerdas vocales tienen la capacidad de cerrarse y de volver a abrirse. Cuando se rompe el límite de resistencia de las cuerdas vocales, éstas se abren. Y cuando superan el límite de elasticidad, vuelven y se cierran. En un modo suave, tus cuerdas están al mismo tiempo cerradas que abiertas. Sin embargo, en un modo belting más potente, las cuerdas están casi el doble de tiempo cerradas que abiertas. Por lo tanto, crean como cúmulos de aire más grandes. Por eso aumenta la potencia. El soporte sirve para facilitar que el aire se vaya acumulando. Si tú lo empujases, las cuerdas no podrían mantenerse cerradas ese tiempo que necesitan. Que estamos hablando de milésimas de segundo. Por eso es tan importante el soporte. Pero cuando tú tienes una laringe estrecha, no hay soporte que valga. Al principio de su carrera, parece que se decantaba más por modos más suaves y menos metálicos. Como que había menos tuang. En esa franja de dinámica controla su voz bastante bien, pero con el paso del tiempo parece haber una tendencia a aumentar la potencia de su voz y su proyección. Y es cuando tiene problemas en su zona aguda. Ahí colocan mal las vocales, lo que la hace perder cierre cordal, que a su vez estrecha su laringe, aumenta la presión de aire, es decir, empuja, y pierde todo el soporte. ¿Qué podría hacer Sia para solucionar esto? Uno, o colocar bien las vocales en los modos más potentes, o sencillamente se va a unos modos un poco más suaves. Os aseguro que casi no notaríais la diferencia, pero ella en su desempeño vocal lo notaría muchísimo. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Decidme si no os da rabia que pase esto. Imagínate que quiero ver este vídeo de aquí. Entonces yo paso por aquí, paso el batón y cuando le voy a dar...